Querido canciller del Perú, señores cancilleres, queridos amigos, han pasado dos meses desde nuestra última reunión. En ese periodo se han producido importantes hechos relacionados a la tragedia política, económica y humanitaria en Venezuela, los cuales justifican plenamente la realización de este encuentro. En primer lugar, el régimen de Maduro mantiene el plan de llevar a cabo sus elecciones legislativas del 6 de diciembre, un fraude anticipado que ya ha sido denunciado por decenas de países y por las fuerzas democráticas venezolanas, que han decidido acertadamente no actuar en complicidad con ese atentado a la democracia representativa. Ya nadie se confunde con los movimientos de la dictadura venezolana para dar un barniz de legalidad a sus acciones. Es un consenso de la comunidad internacional de que esos comicios nacidos inconstitucionales no tienen las mínimas condiciones para que se cumplan de manera libre, justa y transparente. Incluso entre aquellos más tolerantes, con el régimen, nadie puede afirmar que los resultados de las elecciones pueden ser reconocidos como creíbles. Es notorio que se trata de una disputa en que la dictadura es a la vez parte y jueza. La hipocresía del régimen, hoy más expuesta que nunca, debe ser un incentivo para que redoblemos nuestros esfuerzos por la restauración democrática de Venezuela. En segundo lugar, vemos como el presidente Juan Guaidó ha buscado unir las fuerzas democráticas en torno al Pacto Unitario por la Libertad y las Elecciones Libres presentado el mes pasado y mantener la movilización de la población en favor de la salida del régimen ilegítimo del poder. Entendemos que cuanto más cuestas estén las fuerzas opositoras a Maduro, mejor serán las posibilidades de lograr avances significativos. En tercer lugar, en las últimas semanas se ha quedado más evidente la responsabilidad del régimen ilegítimo por las graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos de su población, las cuales ya han sido ampliamente documentadas por las Naciones Unidas y por la organización de los Estados Americanos. El último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas para Venezuela fue tajante al afirmar que el régimen de Maduro es responsable de crímenes y de lesa humanidad. Sin tener argumentos para contradecir las denuncias y acusaciones del informe, la estrategia del régimen no podría ser otra más que cuestionar la credibilidad de la misión. En ese sentido, la renovación del mandato de la misión por el Consejo de Derechos Humanos por un periodo adicional de dos años refleja la determinación de la comunidad internacional de combatir la arbitraria y dictatorial situación en Venezuela y de exponer los ataques perpetrados por Maduro en contra de los derechos fundamentales de la población de su país. Llegamos acá a lo que nos parece el tema central de la crisis venezolana. Se pregunta, ¿dónde está la fuerza del régimen? Se pregunta, ¿dónde está la estructura que lo convierte en una amenaza regional, en un problema no solamente para los venezolanos, pero para todos nosotros, que nos reúne acá hace tanto tiempo en el Grupo de Lima? La respuesta está en la simbiosis del régimen con el crimen organizado, el terrorismo y la corrupción transnacional. Se trata de un sistema criminal político. Ese sistema se está llevando al paroxismo en Venezuela, pero no es un proyecto venezolano, sino una especie de coalición criminal que une a corrientes políticas y organizaciones del crimen, del hemisferio y más allá. Me permitiré leer un trecho de un artículo importantísimo de un estudioso de esos fenómenos, publicado el 10 de octubre en Infobae, un artículo del señor Héctor Chámez, que dice lo siguiente para describir esa estructura que va más allá de Venezuela. A partir del tema de la corrupción, dice, esta forma de corrupción obliga a desarrollar economías de escala para maximizar utilidades tanto como protección, es decir, impunidad. El modelo de negocios exige diversificación, formándose verdaderos conglomerados donde las diferentes actividades son autónomas entre sí, pero integradas verticalmente en la cúspide del poder. De hecho, las platas de la corrupción de la obra pública, el narcotráfico y el terrorismo regional y extra-regional, entre otros crímenes, se lavan juntas. Se trata de una nueva forma de crimen organizado global y cuya estrategia reside en hacerlo en colusión con el poder político y capturando el aparato de Estado. Ello coloniza literalmente sus instituciones. El dinero deja de ser un fin, como en la corrupción clásica, para convertirse en un medio. El fin es el poder político que se obtiene a través del crimen. La hidra tiene varias cabezas, pero un solo sistema nervioso. Fin de la cita. Me parece que eso describe con claridad el obstáculo tremendo que se opone al regreso de Venezuela a la democracia y que se opone a todos nosotros. La lucha por la democracia en Venezuela es la lucha por la democracia en toda la región, en el hemisferio y en el mundo, contra el crimen, contra la corrupción. Por eso, proponemos agregar un párrafo a la declaración para que busquemos investigaciones más profundas de la conexión del régimen con el crimen organizado. Ya hay evidencias abundantes, por ejemplo, en el informe del Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión del arco minero del Orinoco. Pero hay que ir más adelante, sea en el ámbito del Consejo de Derechos Humanos, sea en otras instancias. Por eso, proponemos que la investigación de la conexión del régimen Maduro con el crimen se agregue al mandato de la misión de determinación del Consejo, pero que no quede ahí y que se busquen otras maneras de llevarlo adelante. Solamente cuando traigamos a la luz todos esos lazos, esa estructura de poder, de poder criminal, se podrá realmente concientizar la comunidad internacional de la tragedia venezolana y de la urgencia de lidiar con esa situación y resolverla de manera pacífica, por supuesto. Es necesario superar la perspectiva de que el régimen Maduro, la perspectiva de que con el régimen Maduro se está lidiando con un actor político normal. No lo es. Es un sistema a tal punto colonizado por el crimen que se trata en realidad de un sistema criminal. No se trata de un gobierno autoritario, como a veces se dice, con el cual dialoga una oposición. Hay un gobierno en Venezuela, el gobierno legítimo, decidido por Juan Guaidó, que todos acá reconocemos y apoyamos, que está representado acá, representado en la Organización de los Estados Americanos, representado en el Banco Interamericano de Desarrollo y que ojalá estará representado en algún momento en la Organización de las Naciones Unidas. Dejemos de tratar el régimen como un gobierno y al gobierno legítimo como una oposición. Eso es fundamental. Es fundamental volver siempre al derecho, a la fuente del derecho. Estamos en el camino del derecho cuando apoyamos a una transición democrática en Venezuela a partir de su gobierno legítimo. Estamos en el camino de la justicia, de la defensa de la autodeterminación de los pueblos y de la solución pacífica. Y, seguramente, creo que eso nos une acá, el único camino para esa autodeterminación son elecciones libres. Entonces, volviendo al tema de las elecciones, y para finalizar, menos de dos meses nos separan del fraude electoral a ser conducido por el régimen con el objetivo de secuestrar la última institución democráticamente electa y en funcionamiento en el país. Corresponderá a la comunidad internacional y, en particular, al Grupo de Lima, como actor clave, asegurar que las fuerzas democráticas venezolanas sigan recibiendo apoyo. Los episodios de los últimos dos meses muestran que solamente elecciones presidenciales libres conducirán a la plena normalización del escenario político venezolano y al fin del drama que vive el pueblo venezolano todos los días. Muchas gracias.